¿Va a buscar la reelección? Bueno, si el pueblo lo pide, nosotros vamos a ir. Así es que yo le deseo éxito a todos los candidatos. Hay 27 candidatos que quieren ser presidentes regionales. Le deseo éxito si es el pueblo el que finalmente va a decidir, ¿no? Claro, pero en sus intenciones. ¿Hay la intención de tentar nuevamente? A mí no me gusta ser hipócrita, que sí, que no, que el pueblo dirá si el pueblo me lo pide. Y por lo bajo ya están haciendo todas sus movidas políticas, ¿no? Sí, lo confirman. Así que yo digo, hay 27 candidatos y nosotros no podemos dejar en manos de gente que nunca luchó por el dinero. Angas tiene hoy 1.300 millones. Hay gente que nunca luchó por esta plata. Nunca salieron a una marcha para poder tener hoy los recursos que Angas tiene. Y hoy cuando la mesa está servida, ya quieren venir a comer de la mesa cuando está servida. Mientras al pueblo le costó en las calles, muertos, heridos, enjuiciados y perseguidos, tener los recursos que hay. Así es que el pueblo va a decidir. Yo no soy hipócrita de decir que sí, que no, que ya verá el no, señor. Y el pueblo tiene que tener garantizado que los recursos de Angas no se despilfaren, no caiga en manos de gente que venga a despilfarrar el dinero de nuestro pueblo. Así es que hay 27 candidatos. Entonces yo seré el número 28 de candidato porque el pueblo necesita que alguien cautele el dinero que tiene y no lo despilfarre. ¿Considera usted que ha hecho méritos para atentar nuevamente el gobierno regional? Bueno, el pueblo es el que va a... por eso, hay 27 candidatos. Ya, yo soy el número 28. El pueblo destinará en las urnas. ¿Cómo ve la idea de esta alianza que se está gestando en la Sierra de Angas? ¿De tratar de evitar que usted llegue a la reelección o que el partido aprieta? Bueno, hay 27 candidatos, ¿ah? Hay 27 candidatos. Yo seré el número 28. Claro, pero ¿cómo ve usted esta alianza? Ah, eso ya lo dijo. ¿Qué opina usted de una alianza entre el señor Guzmán y varios alcaldes de la provincia? Bueno, les deseo éxitos. Les deseo éxitos y es el pueblo el que va a definir. Usted acaba de criticar una de las obras del señor Guzmán. Quiere decir que tiene algunas cosas que no comparten. Claro, miren, en Chimbote tuvimos dinero. Y en Chimbote, en vez de hacer el cambio de agua y desagua en los pueblos jóvenes, se hicieron pistas y veredas. Hoy tenemos que romper esas pistas. Hoy las están rompiendo en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque primero debía haberse cambiado los desagües y después hacer pistas y veredas. ¿No? Mira, acá hay un boulevard que ahí va. Justo está acá al frente del Colegio de la Burroca. Un boulevard. O sea, ¿para qué gastar recursos en obras que finalmente terminan mal? Y otra cosa. Cuando uno va a hacer... Si uno quiere hacer pistas y veredas, porque hoy, por ejemplo, todos los agües y desagües que estamos cambiando no vamos a dejar petardeado la ciudad o los pueblos jóvenes. Ahí tenemos que hacer las obras de complementación. Pistas y veredas tenemos que hacer de los pueblos. Entonces, primero hay que cambiar, hay que aprender a gobernar. Primero se pone, se cambia la tubería de agua y desagüe, después se pone la pista y vereda. Hay alcaldes que primero se pusieron el pantalón y después se pusieron el calzoncillo. Y eso no debe ser.